El fin de semana este que pasó con la categoría Sub-16 en la Copa Ante, en lo que es Hockey. Bueno, decidimos participar porque hubo una iniciativa de reactivar los deportes, teniendo en cuenta la pandemia y bueno, está bueno para juntar de vuelta al equipo y tener participación en lo que es este deporte, para participar y tener, para que más que nada jueguen las chicas con otros equipos. Bueno, ¿cuántas instancias previas hubo antes de la final? Tuvimos tres instancias que, bueno, jugamos aquí en Joaquín González con el otro equipo que hay de hockey y después, bueno, esperamos los clasificados de la zona de Quebrachal, Talavera, Gaona, o en este caso nos tocó jugar con Talavera en Quebrachal. Y bueno, teníamos que esperar los ganadores de Pizarro, Río del Valle, Sarabia, Burela, y esperar los ganadores de ahí, bueno, que salió la gita y bueno, nos tocó jugar este sábado a la mañana aquí en el playón deportivo, en el playón de la Placita de la Salud, contra la gita. ¿Y cómo han visto, profe, el desarrollo, no? De toda la competencia en sí, el tema de la organización, porque es una copa que tiene previsto, no? Quizás nuevas instancias, teniendo en cuenta el desarrollo y el crecimiento de todas las disciplinas prácticamente, ¿no? En los diferentes localidades. Está buenísimo, bueno, que se reactive estos deportes, porque, bueno, venimos de un año de inactividad donde no se podía competir, viajar, y bueno, se está reactivando lo que es el deporte en sí. Y la organización me parece bien, porque, bueno, se le está dando juego, no tan solo al deporte, lo que es el hockey, se está dando participación, lo que es volei, rugby, otros deportes que también se practica aquí en la ciudad. Lo que se trató de tener como prioridad es de equipos, o más que nada disciplinas, que no son tan convencionales, ¿no? Por ejemplo, en esta oportunidad no hubo fútbol, fútbol, solamente con otras disciplinas que no hay tantos torneos en la zona. Claro, está buenísimo, bueno, está bien, no hay que dejar de lado lo que es el fútbol, pero yo creo que ellos tienen muchísimo más contacto, más participación que los otros deportes, porque si bien aquí, hockey, hay tres escuelas, pero no hay tantos encuentros, o no se llevan a cabo tantos partidos. En cambio, fútbol, hay muchas categorías, muchos equipos, que medianamente vienen jugando todos los fines de semana. Nosotros, si bien tuvimos estas tres participaciones, después, todo el año pasado, estuvimos inactivos, que no participamos, no hubo Copa Evita, no hubo ningún viaje, ni hubo ningún torneo. Entonces, nosotros, para mí, de repente, fue volver a los entrenamientos, tener una semana de entrenamiento y ya estar participando en la Copa antes. Bueno, fue juntar al equipo lo más rápido que pude, ver con qué chicas cuento para entrenar, ver las categorías que son y, bueno, presentarles. Y, bueno, de ahí recién nos estamos activando y juntando el equipo. ¿Hubo jugadoras nuevas que se han sumado o todas ya las conocía, ya sabía cómo jugaban, cómo se desempeñaban también en la cancha? Sí, sí, lo tengo armado los equipos y también se sumaron varias chicas, tengo varias chicas en lo que es la sub-14, tengo muchas chicas nuevas en esa categoría. La sub-16, me sumaron cinco chicas, seis chicas aproximadamente en esa categoría. ¿Ya tenían todos los elementos o ha sido necesario, quizás, buscarlo por algunos lados, quizás a los elementos para los entrenamientos y para la competencia en sí? No, no, en eso el tema del material de trabajo yo cuento con mis herramientas ya como para trabajar tranquilo, más que nada. Profe, ¿y eran netamente chicas de la escuela municipal o han decidido sumarse quizás de otros equipos particularmente? No, no, todas las escuelas municipales porque, bueno, respeto eso, porque yo creo que no sería justo chicas que están entrenando y poner chicas que vengan de otro lado. O sea, no me es motivador para la que va a entrenar y que venga de otro lado que juegue más bien y yo la esté desplazando. Creo que no es justo eso. ¿Quién se encargaba de la fiscalización de los diferentes encuentros? Bueno, eso ya está a cargo de la dirección de deporte, que, bueno, ellos son los que organizan, tienen que ver los árbitros y eso, bueno, que ya yo soy ajeno a eso. Profe, ¿ya se realizó la premiación o están aguardando todavía quizás que terminen las diferentes disciplinas? No hubo prevención, pero sí lo que sí me dijeron que van a esperar que termine la disciplina y posiblemente sigan, por ejemplo, el metán, por lo visto también tienen previsto organizar de la misma manera y supongamos el ganador de ahí se enfrentará con los ganadores de hockey y yo calculo que también serán las otras disciplinas también. Sinceramente, no sabría decirte bien que eso tendría que brindar otra persona la información. Yo no sabría decirte bien. Profe, por último, más allá de esta competencia que prácticamente para ustedes ya están en la etapa final, ¿van a continuar ustedes con los entrenamientos en la Escuela Municipal de Hockey? ¿Dónde los realizan? ¿En qué horario? Bueno, sí, seguimos entrenando normalmente. Los horarios de entrenamiento son lunes, miércoles y viernes de 4 a 5 y 40, 45 más o menos de la tarde en el Complejo Deportivo Municipal. Las inscripciones, bueno, eso ya tiene que pasar por la municipalidad a sacar la ficha que ya se encargan ellos de la inscripción. ¿Aproximadamente cuántas chicas tiene a cargo? Por clase, un promedio estoy con 26 chicas, 25, un día con frío, 18, más o menos, sí. Que promedian, bueno, las dos categorías, la sub-14 y la sub-16.